Me regaló un pajarito negro, parecido al que tiene papá, parecido al que tiene mi abuelo, el pájaro de mi abuelo. Suele a veces cantar, cantaba pero hace tiempo, y ahora ya no canta más, con el mío no hay problema, él canta en cualquier lugar, pídale lo que le pidan, y no se ha de derrogar, y si le pide mi novia, él canta con Frenesín, y cuando te encuentro solo, lo hago cantar para mí.